Y alguna vez usted lo debe haber sufrido, tortícolis. Es un dolor de cuello realmente insoportable que da molestias, sobre todo en un músculo que se llama esternocleidomastoideo, que está acá, es el que inclina la cabeza en esta forma. Y también unos músculos que están acá al costado, que se llaman escalenos. La persona tiene incapacidad de poder moverse, leer algo, acostarse y esto da un dolor muy fuerte. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la emergencia? Primero y principal tratar de relajar y determinar si la mejora el calor o el frío. Si la mejora el frío, bueno, existen estos packs que son bastante simples, que se colocan en el freezer y que esto al ponerlo relaja el músculo. Se colocan en las zonas donde usted tiene el dolor y lo tiene que dejar unos 15 minutos e ir cambiándolo. Esto puede ser que a lo mejor no le sienta bien y tiene que cambiar por algo de calor. ¿Con qué se hace el calor? Una toalla que la puede poner dentro de una bolsa, esta toalla tiene que estar húmeda, lo pone dentro de un microondas, lo deja dos minutos, esto da calor y después se lo coloca en la zona. Si quiere gastarse unos pesos, no muchos, porque no son muy caras, están estas almohadillas térmicas que realmente son fantásticas y que la regulan y que se ponen como si fuese así, una pañoleta, una bufandita. Ahí esto da calor, lo mostramos y realmente son muy, muy terapéuticos. ¿Cuánto tiempo? También unos 10, 15 minutos cada dos horas. Hay algunos automasajes, por ejemplo, un cinturón, lo puede colocar como si fuese una gargantilla y empieza a ser despacio, no fuerte, porque si no se va a quemar y con esto se hace como si fuese un automasaje. Existen otro tipo de inmovilizadores que no hace falta tener ese cuello tan duro, tan importante. A lo mejor, mire, con una bufanda simple, sencilla, usted se lo envuelve en el cuello como si fuese una bufanda, lo sostiene con un alfiler de gancho, esto le va a dar calor y le va a dar reposo. Mire qué fácil, qué sencillo. Y también ponerse alguna pomada. Estas pomadas se las puede colocar, va a dar calor, va a desinflamar la zona. Lo puede hacer con un aerosol para no estar teniendo la necesidad de frotarlo. Esto pone un poquitito de este aerosol y da mucha mejoría. Le cuento, no sirve el azufre, no sirve el cigarrillo. A ver, cuando hay una tortícolis o cualquier proceso inflamatorio, hay calor. El calor, cuando se transmite a este tipo de elementos, se dilata y se resquebraja. Y es por eso que usted siente ese crujido. Pero la cuestión es que si esto sigue y no se cura, tiene que hacerse un estudio, ver al médico, hacer una resonancia y saber de que la tortícolis puede ser algo muy sencillo o la punta de alguna afección más importante. Se lo va a decir su médico. ¡Gracias!